Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. En este vídeo vamos a hablar de una relación que comenzó extremadamente bien, todo parecía ir sobre ruedas, pero que acabó como el rosario de la aurora, tirándose los platos a la cabeza a día de hoy. Se podría decir que se odian cada vez que habla la una de la otra, no se tiran flores precisamente. Vamos a hablar de la relación Red Bull y Renault, que acabó a finales del año pasado, ahora sus caminos están separados, uno con su equipo de fábrica y con McLaren, el otro junto a Honda, que las cosas le están yendo realmente bien y ahora estamos conociendo la verdad acerca del fin de esa relación. Los por qué, sobre todo, porque comenzó todo con campeonatos del mundo, de por medio, unos primeros años ahí de construcción, campeonatos del mundo entre 2010 y 2013, pero fue comenzar la era híbrida y fueron cuesta abajo y sin frenos. Y conforme va pasando el tiempo en Fórmula 1, cuando ya ha pasado un tiempo, cuando ya eso no tiene tanta repercusión, vamos conociendo trapos sucios de todas las marcas. Conocimos algunos de la época McLaren Honda, después de que sucediera todo. Y ahora conocemos trapos sucios de esa relación entre Red Bull y Renault. Y al final, esto es un poco como todo. Ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos. Cuando estaban todavía juntas esas marcas en la era híbrida, Red Bull parecía la mala de la película, después de haber ganado tantos mundiales de pilotos, mundiales de constructores, además de manera consecutiva, gracias también, en parte, a su constructor, gracias a Renault, gracias a su motorista. Parecían como una especie de desagradecidos, como que estaban echando demasiada mierda a Renault. Y ahora conocemos que, bueno, Red Bull casi siempre se suele equivocar en las formas, pero en el fondo, no. Porque Cirio de la Vite Bull ha reconocido públicamente que no hicieron un buen trabajo, que subestimaron las normas de 2014, que no invirtieron lo suficiente, que no tenían el personal suficiente, e hicieron un trabajo que se podría denominar una porquería. Esto es lo que dijo Cirio de la Vite Bull. En 2014, Red Bull estaba acostumbrado a buenas actuaciones y a los éxitos que habíamos logrado juntos. Ese año, de repente, eso llegó a su fin. El problema era que nosotros habíamos invertido muy poco en tecnología y personal. No estábamos suficientemente preocupados por el futuro y eso fue un error que nos debemos a nosotros mismos. No se resuelve nada criticando en los medios. En ese momento entendí la frustración de Red Bull. Pero se cruzó el límite cuando criticaron no solo el motor, sino también la marca Renault entre sí. Bueno, al final tiene un poquito de razón. En este tipo de situaciones, Red Bull le suelen fallar las formas, suelen ser un poco, entre comillas, vamos a decirlo, canis. Dice, sobre todo en el caso de dejarme un marco a los medios, dice lo que se le pasa por la cabeza sin ningún tipo de filtro y a veces eso puede tener consecuencias bastante graves. Pero es que estas declaraciones sacan las miserias de Renault. Es que lo que no puede ser es que una marca como Renault, además viniendo de ganar cuatro títulos consecutivos junto a Red Bull, que subestime de esa manera la Fórmula 1, que tire por la borda todo eso, toda esa reputación ganada con un motor que ellos reconocen que no hicieron un buen trabajo, que no invirtieron lo suficiente, que no tenían el personal suficiente, no hicieron un gran trabajo y al final tienes a Red Bull, tienes a lo que es el consultor del Monoplaza que está invirtiendo todo lo que puede y más para continuar ganando y tú le das un motor que no está a la altura de lo que debe ser un motor de Fórmula 1, está muy lejos de la realidad y no porque te hayas esforzado masivamente y no hayas entendido el reglamento, porque no, simplemente por desidia, simplemente por no haber invertido lo suficiente. Al final la Fórmula 1 se trata de eso, se trata también de inversión, el dinero es una parte fundamental y en este sentido, Renault se la repampinfló, tal cual, le dio exactamente lo mismo, dijo, bueno, ya hemos ganado cuatro títulos mundiales, vamos a tumbarnos aquí un ratillo y bueno, ya nos pondremos a las pilas conforme hayan pasando los años y eso Red Bull no estaba, no estaba por la labor, es que hay que recordar aquí que todos los motoristas, todos los clientes, pagaban exactamente lo mismo al constructor, o sea, por ejemplo, Williams pagaba, imagínate, pagaba 20 millones a Mercedes y Red Bull pagaba también 20 millones a Renault, pero le daban un producto que no estaba en condiciones de luchar por nada, que era el peor motor de la parrilla en cuanto a fiabilidad y en cuanto a rendimiento y eso fueron pasando los años y casi que se fue agravando, porque entró en 2015 Honda y pasó lo que pasó con McLaren, pero si no, incluso la situación hubiera sido más alarmante, porque Ferrari hemos visto conforme fueron pasando los años, 2015, 2016, 2017, 2018 y ahora 2019 que se ha puesto las pilas de una manera increíble, ¿por qué? porque han invertido mucho, porque tienen un montón de personal, es trabajo, es trabajo duro, también lo estamos viendo en el caso de Honda, ha invertido lo que no está escrito y además se está esforzando un montón para salir de esa situación, ¿qué ha pasado? ¿qué está pasando? que en menos tiempo incluso que Renault está saliendo de esa situación, ya tiene un motor bastante fiable, incluso más fiable que el motor Renault y un motor que está ahora mismo a la altura de motor Renault en cuanto a potencia, entonces, conforme fueron pasando esos años de la era híbrida, estaban viendo en Red Bull que estaban pagando lo mismo que Williams, que estaban pagando lo mismo que Sauber en ese momento que tenía motor Ferrari, que Haas y estaban teniendo un producto que era una porquería, que era una basura y al final año tras año es que se estaban tirando los pelos porque no podían ir a otro sitio, tenían a Ferrari y a Mercedes que no le iban a suministrar un motor, entonces, ¿por qué no se iban? porque no podían, es que no podían, no tenían otra escapatoria que continuar con Renault, una marca como Renault no lo debería haber permitido y ahora Siravite Bull en torno al Mea Culpa como una especie de disculpa con Red Bull, lo único que no les gustó es la forma de Red Bull, yo también creo que Red Bull muchas veces se pasa, se pasa de la raya, pero en el fondo tenían muchísima razón y poco a poco vamos conociendo la verdad y ahora pues con el paso de los años poco a poco ha ido invirtiendo un poquito más y sobre todo en este año 2019 justamente que casualidad cuando han separado sus caminos Red Bull y Renault es cuando tiene un producto a la altura, cuando tiene un motor medianamente competitivo, todavía le falta fiabilidad, pero en cuanto a potencia no está nada mal y ese paso justamente se ha dado cuando Red Bull se ha marchado junto a Honda, yo creo que ha sido como una especie de puñetazo encima de la mesa decir, ahora si te vas pues ahora voy a esforzarme más que nunca, voy a invertir más que nunca en este motor y vamos a dar un paso adelante como nunca antes lo habíamos visto para que veas que te equivocabas pero bueno, Renault ya es tarde después de 5-4 temporadas es normal, es que yo ahora mismo entiendo un poquito a Red Bull la frustración de estar pagando esa cantidad de dinero y tener un motor que era una patata, una patata y además que no evolucionaba promesas, promesas, promesas y como podías prometer si realmente puertas para adentro no estabas invirtiendo, no tenías el personal adecuado, no estabas haciendo un buen trabajo y tú lo sabías realmente y al fin y al cabo ha sido una buena decisión de Red Bull la mejor decisión posible porque con Renault estaban ya hasta las narices y bueno, la relación al final se fue tensando, se fue tensando hasta que al final esa cuerda se rompió y lo mejor que podían haber hecho separar sus caminos. Renault una pena porque me gusta mucho, me gusta mucho como escudería, me gusta mucho como motorista, lo único que se notaba que no estaban haciendo un buen trabajo, me alegro mucho en la parte de motor que se hayan puesto a la altura, ojalá que también lo haga en lo que es el equipo en sí porque es un equipo que me gusta mucho, es un equipo que me gusta mucho, lastima que a veces hagan estas chapuzas que vendan una cosa desde fuera y luego dentro sea una cosa completamente diferente y esto nos explica un poquito más lo que puede estar pasando ahora mismo dentro de Renault, no están invirtiendo tanto a lo mejor como están diciendo y están esperando sobre todo a esa temporada 2021, esperemos que sea así, esa sería la razón por la que no están rodando la cabeza, las cabezas, decirle Habite Bull de tal, porque con el dinero que tienen con lo que está invirtiendo Renault no pueden hacer muchísimo más y están esperando a esa temporada 2021 que esperemos que ahí sí que inviertan y veamos a Renault donde debe estar como un fabricante de Fórmula 1 porque ahora mismo el nivel no es el que debería tener. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto, suscribiros, dejadme un like y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta luego.